Siento un vacío muy profundo aquí en mi pecho Que te recuerdo y me dan ganas de llorar El tiempo no ha podido curarme esa herida Que al parecer se agrava más y más Tú sigues siendo mi pasado y mi presente En el recuerdo yo te llevo por doquier Espero en Dios un mañana diferente Hasta lograr borrarte de una vez Lo intentaré Borrarte de mi mente yo lo intentaré Aunque pase mucho tiempo no me rendiré Hasta lograr sanar estas heridas del ayer Lo intentaré Borrarte de mi mente yo lo intentaré Con esfuerzo sobrehumano sé que lograré Con vencer al corazón Que no eres para él Siento un vacío muy profundo aquí en mi pecho Que te recuerdo y me dan ganas de llorar El tiempo no ha podido curarme esa herida Que al parecer se agrava más y más Tú sigues siendo mi pasado y mi presente En el recuerdo yo te llevo por doquier Espero en Dios un mañana diferente Hasta lograr borrarte de una vez Lo intentaré Lo intentaré Borrarte de mi mente yo lo intentaré Aunque pase mucho tiempo no me rendiré Hasta lograr sanar estas heridas del ayer Lo intentaré Borrarte de mi mente yo lo intentaré Con esfuerzo sobrehumano sé que lograré Con vencer al corazón Que no eres para él Y eso es todo Con la patrón del sur La de su domingo Tú sigues siendo mi pasado y mi presente En el recuerdo yo te llevo por doquier Espero en Dios un mañana diferente Espero en Dios un mañana diferente Hasta lograr borrarte de una vez Lo intentaré Borrarte de mi mente yo lo intentaré Con esencia del olvido yo lo intentaré Con esencia del olvido yo me impregnaré Hasta lograr sanar estas heridas del ayer Lo intentaré Borrarte de mi mente yo lo intentaré Aunque pase mucho tiempo no me rendiré Te lo juro y te lo firmo Que te olvidaré Que te olvidaré